Hola, hoy nos vamos a unir a un grupo de pulperas solidarias. Pulperas porque tejen pulpos y solidarias porque es por una muy buena causa. No son pulpos cualquiera, su material y medidas deben cumplir con estrictos estándares. Esto tiene que estar certificado bajo unas normas que son las de tejido de juguetes para niños. Son unas normas europeas que nos han enseñado no pops. Pero el proceso no termina con la última puntada. Después de que hacemos un control de calidad exhaustivo, de que todos los tentáculos estén pegados, de que esto no se nos va a desbaratar por ningún lado, que el agobodón es el adecuado, pasa aquí a esterilización en el hospital. Se hace un lavado de una temperatura mayor a 60 grados. Y ahora sí, cuando ya están garantizadas su seguridad e higiene, se dirigen a sus destinatarios finales, los bebés prematuros. Le vamos a entregar un pulpo que viene totalmente esterilizado, sellado. El pulpo nos va a asemejar el cordón umbilical. Así, en lugar de sujetar los cables que los rodean, estos pequeños se aferran a los tentáculos de los pulpos. Les da un efecto tranquilizador. Lo que hemos visto es que mejora la parte respiratoria, la frecuencia cardíaca. Hablan también de un efecto a nivel del neurodesarrollo, siempre teniendo en cuenta el estado y los factores clínicos de cada paciente. Mamita, ¿qué piensas de esta iniciativa? Muy bueno. Por lo que nos explican, nos ayuda que el bebé tome como más seguridad y nos ayuda en el momento de la lactancia. Ellos se sienten como si tuvieran todavía la barriguita y eso los hace ya crecer más rápido, están más calmados. Estos pulpos solidarios ni se compran ni se venden. Son una iniciativa totalmente altruista en la que usted dona tiempo o material. En toda Colombia hay tejedoras y ya hay tejedores que nos están ayudando. Ya tenemos un pulpero, entonces que nos ayuden a la realización del pulpo, que nos llegue con las normas estrictas como son. Y la gente que no sabe tejer, que nos quiera colaborar, nosotros aceptamos donación de hilo. Hilo para la vida. Así se multiplican estos pulpos, que son mucho más que un juguete. Ellos son una verdadera herramienta terapéutica. Esta iniciativa danesa ya ha entregado cerca de 4.500 pulpos en todo el mundo. En nuestro país van 100 y esperan crecer gracias a su colaboración. ¡Feliz día!